Ya empezó a funcionar unos minutos antes, las puertas están abiertas, se deja pasar a la gente gratis, vamos a ver qué tal es el nuevo subte. Este es el nuevo subte que ya está funcionando. La gente mira, el nuevo subte, quizás no es más el de madera, ¿no? ¿Qué opina Ricky Romero de los nuevos subtes? Bueno, es una inversión muy importante, dicen que en China habrían encargado 100 subtes, pero cuando llegaron al puerto de Buenos Aires trajeron 99 y al preguntarle por qué el faltante, Cachichien le habría dicho el chico. No es un hijo de... No es un poder, no es un poder. ¿Viniste de paseo a trabajar? A trabajar. Estamos en la estación Carabobo, no es mi cara, es la estación. Y ahí viene el primer subte. Ahí está llegando el primer subte. Welcome, dice arriba. Mirá. Welcome, welcome. No maneja Macri esta vez, ¿eh? ¿Qué estará diciendo esta chica? Vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ahí estamos adentro, el nuevo subte. Ya no es más de madera. Tenemos a todos ya artistas que cantan. Qué bien, ¿eh? Estamos andando. Ahí vamos. Somos pocos todavía, ¿no? Sí. Tenemos hasta una chica que canta y todo. Empezamos. Están dejando unos papelitos. Esta chica. ¿Qué son estos papelitos? ¿Qué le parece que le falta? Una identidad. Una identidad de Buenos Aires. Ajá, ¿le parece como muy importado, digamos? No, me parece totalmente estúpido. Falta que el trencito de madera, los vagones de madera, era nuestra identidad. No sé si vinieron los fabricantes. Los fabricantes vinieron a ver cómo está todo. Bien, la verdad, muy lindo. Ajá, el aire acondicionado, bien. Súper bien. Sí, eso. Lo primero que vi fue eso, porque solía viajar mucho en esta línea y noté que las ventanas son selladas y no da la posibilidad de que nadie mita la mano y robe como se oía pasar con el anterior. Eso está bueno. Y las puertas también cierran bien. Las puertas cierran bien y cierran automáticamente, no corremos el riesgo que se queden abiertas. Gracias. Es realmente nuevo. Está excelente. Las ventanas están selladas. Antipungas para que no haya robo. El aire acondicionado está bueno. Te avisan las estaciones con un cartel electrónico. Está bien, como se ve. Está muy bueno. La pregunta que me hacen algunos usuarios es, ¿lo vamos a cuidar? ¿Va a durar? Ya por lo pronto en el otro vagón van unos pibes tomando cerveza y no veo cana. Próxima estación, Lima, combinación con línea C. Línea C. Ojalá lo cuidemos. Pero ya te digo, en el otro vagón hay unos pibes tomando birra, en el pico, cana no veo. ¿Lo cuidaremos? Bueno, llegamos a Plaza de Mayo. Se sube la gente nueva. Otros sacan fotos. Ya estamos. Primer viaje en el Subte A nuevo, en el cine. Gracias. 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 Gracias.